En la Racho, en Alza, en la calle Bertular y Chirrita, más concretamente, Íñigo Ciganda, ¿qué ha pasado? ¿Ha tocado la Letería? ¿Qué ha pasado? ¿Ha tocado la ONCE a alguien? Un soplo de buena suerte y 175.000 euros, que tampoco es lo de menos, y que se han vendido en cinco cupones de la ONCE repartidos entre el personal. Y estas dos cosas, tanto la suerte como el dinero, los ha repartido Antonia Canseco, que es una vendedora de ONCE que en unos días cumplirá 33 años. Le acompaña aquí a su amacho, a Racha al León, Toñi. Hola. Hay poca gente que le conoce como Antonia, aquí es Toñi, me ha pedido que le llamemos Toñi. Digo, 33 años vendiendo lotería. Hoy imagino que habrá sido un día especial con ese reparto de 175.000 euros. ¿Cómo lo has vivido? Ay, muy contenta, estoy muy contenta. La gente venía, no lo sabía y le decía yo, y de verdad, que sí, que sí, y enseguida iban a la caja de ahorros. Además, decimos, repartido en cinco cupones de unos 35.000 euros cada uno, lo de siempre, bien repartido, ¿a quién le ha podido tocar? ¿No sabes a quién le ha tocado? Hombre, tres de fijo que sé quién son, gente de aquí del barrio que me coge desde que estoy. ¿Y cómo han reaccionado? No se lo creían. La primera no se lo creían, pero luego ya han decidido que sí, que es en serio, que es verdad, y vete. Entonces ya, pues sí. Claro. Hoy empezamos a salir en los medios, no sé si ya se está notando hoy otro ritmo de ventas. Bueno, gente viene de alza, oye, que has dado el premio y tal, y viene pues a cogerte gente que no te ha venido a coger nunca. Claro. Para saber eso, que hoy va a tocar otra vez. Ojalá. Ojalá que sí, 35.000 euros en un papelito. Hombre, que sí. Que algún que otro hueco ya taparemos. No, os han dicho, una que iba a quitar la hipoteca que tenía. O sea, yo estoy muy contenta, la verdad. Vale, da para algo más que para goteras. Toño y mía, mía, es que hay que seguir repartiendo suerte. Sí, aquí estoy. Claro. Es que hay casco, la macho también. Y claro, la cruz de la moneda está en el resto del vecindario. Claro, esto ha tocado a cinco personas, 35.000 euros a cada una. Pero aquí habrá, digo yo, también gente que suele jugar aquí a la once, aquí levanta la mano. ¿Todos los días? Todos los días juego. Y no me ha tocado. ¿Hoy no le ha tocado? No. Bueno, mañana. ¿Deportividad? Sí, yo no pierdo la esperanza. Claro que sí, eso es lo último que hay que perder. Ya lo he dicho, a ver si me das pasta noche o para mañana. Claro. Que he cogido para hoy y para mañana, como a la tarde no está. Claro, y digo, hoy estamos así mirando aquí en el barrio a ver quién ha podido ser. Ah, no sé, porque yo no soy del barrio. Ah, no. Yo vengo porque vive mi hija aquí, vengo todas las tardes. Bueno, y a comprarla a la toñe. Bueno, sí, a comprarla a la toñe y cuando no puedo yo le mando a mi hija. Claro que sí. Cógeme el cupón. O sea, que es de las fieles, de todos los días. Yo sí, todos los días, los especiales y todo. El que, pues a seguir ahí, Esquericasco, 35.000 euros de nada en cada uno de estos boletos. Hoy en este barrio de Alza se respira otro flow. Hombre, ya me imagino.